¡Supai! ¡Misión! Y la verdad que si no fuera por ustedes no estaría extrayendo este juego porque la nostalgia pega muy fuerte. Así es. Así que vamos a finalizar esta saga con dos combates y ya estaremos con la saga de GTA. Así que vamos a mandarle los saludos para... ¡Suscríbete! También para la familia Navarrete, Carlos y Alejandra Navarrete. También para Gerardo Llanos Riveros, Claudia Rivera. También para Jack Willey, Mister Patronus. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Aquí era Urabe y por último para el señor T.E.P.F.I. Así que vamos allá porque se viene un combate del universo. Y si gente... Este narrador sabe lo que hace. Ahora si... Vamos con el combate... Goku contra Majin Buu... Se va a complicar pero si... Me trae a ver... Me voy a mostrar por este tema... Un gran tipo de super saiyajin 3... A ver... Ya... Se. 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 que no es así lo que la verdad es que al final se me ha dado cuenta la verdad es que no se me ha dado cuenta de que no hay nada ¡Que buen ataque! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Oh Dios! ¡Ataque! ¡Oh Dios! ¡Ataque! Pero eso es lo mismo de ahora mismo. Yo me hubiera disfrutado antes de ser lo que yo... pero por favor disfruta de toda la risa. ¡Ya cierto es parte del anime! ¡Ataque! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Este payaso no. Este tengo que arrancar con este. Tengo que arrancar con este. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma mi energía, Goku! ¡Toma mi energía! ¡Toma mi energía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Que hermoso! ¡Ahhh! ¡Que hermoso! ¡Ahhh! ¡Que hermoso! ¡Mata! ¡Que hermoso! ¡Que hermoso! ¡Que hermoso! ¡Que hermoso! ¡Y lo logramos gente! ¡Vamoooos! ¡Ahhh! Y aquí vamos a guardar Igual vamos a guardar Aparte de... Aparte de que ya tengo el juego auto guardado Así que... Todo completado quiero decir ¡Ahhh! ¡Que fue un honor! ¡Fue un honor terminar esta saga! ¡Eh si! ¡Ahhh! A ver... ¿Cuál seguía? Después de Dragon Ball GT Seguiríamos esta Después de Dragon Ball Seguiría... Va a ser lo especial Y el... No... El What If... El What If... Saga... Y ahí las películas Entonces yo creo que ahí Yo creo que... Estaremos listos Y si gente... Así que... Bueno gente... Aquí lo vamos a dejar Y gracias... Por acompañar... Por este lindo capítulo... De Dragon Ball Z... Budokai Tenkaichi 3... La verdad... Se agradece a lo que tuvieron... En la batalla final... Contra... Kid Buu... Y el lindo combate... Así que... Muchas gracias... Y se me cuidan... Besitos... Para todos... Chao... Si... No... 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 No...